Vamos al detalle de la presentación de la Alianza Política Bolivia Dijo No. Hoy han estado en la Ciudad de La Paz con la presencia de principales líderes de Unidad Nacional y también del Partido de los Demócratas. Ante la presencia de militantes tanto de Unidad Nacional como del Partido Demócrata Social en la Ciudad de La Paz, los líderes de ambas tiendas políticas realizaron la presentación de su Alianza Bolivia Dice No. Que ninguno de nosotros va a tener ningún tipo de arrogancia, que ninguno de nosotros va a creer que somos imprescindibles, que siempre va a estar por encima el bien mayor, el bien de bolivianos y bolivianas. En la proclamación de esta alianza se dejó en claro que los intereses políticos de los líderes de Unidad Nacional y de Demócratas fue dejada de lado para construir una alternativa democrática en beneficio del país. Hemos tratado de que todos participen en la unidad sin definir candidatos. Hemos dicho después se puede competir para definir candidatos, pero se han corrido. Se han asustado de ese método y por eso no están todos aquí en esta tarde. Las alianzas políticas se presentaron cumpliendo el plazo final establecido por el Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo a este cronograma, el 28 de noviembre se deberá realizar la inscripción de candidatos para los binomios presidenciales.